Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el rancor, que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Yo juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta, vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el rancor, que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el rancor, que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo te estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el rancor, que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el rancor, que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol.